La función principal de la Sagrada Imagen Queridos hermanos de Pasión, En el día tradicional en el que celebramos la función principal en torno a la Sagrada Imagen de nuestro Padre Jesús de Salud y Pasión, hoy lo hacemos de una manera excepcional. A esta hora vamos a comenzar implorando la protección y el amparo maternal de María Santísima, nuestra Madre de los Desamparados. El ángel del Señor anunció a María, y murió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Verbo Eterno de Dios se hizo hondo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te pedimos, Señor, que los que hemos conocido pronunció al ángel la encarnación de tu Hijo, Jesucristo. Merezcamos alcanzar por su pasión y cruz la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Descansen en paz. Amén. Que las almas de los pastores y de los hermanos difuntos de la hermandad de pasión, descansen en paz. Amén. Tú estás presente en mi vida, Señor, y mi corazón se goza al saber que eres mi Padre. Tú eres mi refugio y mi Alcázar, Dios mío, en ti confío. Tú me libras en el día de la prueba, con tu bondad me proteges, bajo tus alas me refugio. Tu fuerza es mi escudo y mi armadura. No temo las tinieblas de la noche ni el calor duro del mediodía, porque contigo sé que mis enemigos caerán por tierra y la victoria será segura. Yo echo de ti mi refugio, te he tomado, Señor, por defensa. La desgracia contigo no entrará en mi casa, porque tú me guardas en todos mis caminos. Tú me cubrirás con la palma de tu mano y no dejarás que mi pie tropiece. Caminaré sin cansarme hasta la meta, con la seguridad de que tú serás mi recompensa. Porque sé que me quieres, me librarás. Porque sé que me tratas personalmente, me protegerás. Tú estás siempre conmigo, aunque mi corazón se olvide de que me amas. Tú estás siempre conmigo, aunque mi corazón te falle y comience de nuevo. Tú estás siempre conmigo, aunque mi corazón se canse de seguir tus pasos. Tú siempre estás conmigo, aunque mi corazón a veces no lo sienta. Señor, mi vida te pertenece, la he puesto en tus manos. Que mi corazón no tema, aunque el camino se haga duro. Tú estás conmigo y mi vida es cosa tuya. Queridos hermanos de pasión, este año el besapíes tradicional a la sagrada imagen del Señor de salud y pasión adquiere unos tintes muy especiales. Cada uno, desde nuestras casas, desde los lugares donde nos encontremos, vamos a besar al Señor de pasión por medio de estas imágenes. Igual que todos los años, sus costaleros han traído a los pies del Cristo el centro de flores que cada año traen, como signo del amor, del cariño y de la devoción a esta sagrada imagen. También nosotros hoy ofrecemos al Señor de pasión una flor, la flor de nuestra oración. Yo os invito ahora a que me acompañéis en la oración de este Padre nuestro como esa flor que traemos al Señor en su día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Postrados ante ti, Señor de salud y pasión, Doctor de los cuerpos y las almas, te pido un remedio espiritual para los males del alma y del cuerpo, si es del agrado de tu divina voluntad. Manda un rayo de luz a mi desfallecido espíritu para examinar mi vida y saborear lleno de júbilo las alegrías que experimenta el corazón arrepentido. Líbrame, Señor de salud y pasión de las enfermedades, de las calumnias de falsos testimonios, de muerte repentina, de vivir en pecado mortal. Y enciende en mi corazón el sagrado fuego de tu amor a tu divina madre y a su virginal esposo San José. Por la caridad infinita que te hizo dejar la compañía de los ángeles del cielo y hacerte hombre en el purísimo seno de María por obra del Espíritu Santo. Te pido, con todo el ardor de mi alma, renazcas por medio de tu gracia en este mi pobre corazón. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén.